La situación es la que conocen todos, nosotros estamos en víspera del comienzo de la campaña, digamos, camino del 27 de octubre, estamos un poquito más de 50 días de esto, estamos preparando todo este tiempo, lo hemos dedicado a hacer el estudio de análisis de los resultados, de las estrategias y trabajando fuertemente en el cambio de las estrategias para encarar este proceso. Los resultados justamente de ahora, de las últimas elecciones de las PASO, han generado un clima económico bastante complejo que se está haciendo sentir muy fuerte, sobre todo acá en Catamarca. Mirá, hay un impacto a nivel nacional en donde la provincia por supuesto no es una isla, esto generó, digamos, nuevas propuestas por parte del presidente, eso a su vez generó nuevas discusiones respecto del financiamiento de las medidas, en ese sentido yo fui muy claro en términos de que hay que ayudar a los argentinos, no importa donde estén, si están en Ciudad de Buenos Aires, en Catamarca, en Mendoza, en Tierra del Fuego, en Jujuy, y así como las provincias reciben los recursos de la coparticipación federal, también tienen que ser solidarios al momento de ayudar a todos los argentinos. En una oportunidad usted había dicho que la provincia posee recursos y que estaría bueno de que los comparta con la gente, ¿no? Porque los necesitan, ¿es así? Por supuesto que sí, la provincia y ayer el contador general, no, perdón, el Ministro de Hacienda reconoció que tiene los 7.000 millones de pesos guardados, entonces lo que yo le pregunto es por qué no se, por qué no están de acuerdo con las medidas y en definitiva es para beneficio tuyo, mío y de todos los catamarqueños. Esto es lo que tengo que decir, el país no, porque cuando el presidente toma algunas decisiones y les benefician, está bien, se firmó un pacto fiscal, las provincias tienen superávit, ahora cuando el presidente firma una medida que es para todos los argentinos, ya no me sirve porque yo tengo que formar parte de ese, parte, no toda la parte, de ese desembolso. Yo creo que tenemos que estar en una madurez política distinta, creo que si hay que ayudar a los argentinos, que creo que eso todos estamos de acuerdo, todos tenemos que ser solidarios con esto. Y los recursos están, perdón.